¡El hombre superior ama su alma! ¡Buenas tardes! ¡El Juan de Lurigancho, Juan Osondo, gracias Lima, gracias Perú, ahí sube las cariñosillas de Andagüedas, Ruth 1. ¡Y la mano hacia arriba! ¡Sí! ¡Un, dos, Ruth 1! ¡Hola, hola! ¡Muy buenas tardes! ¡Y para ti, Ruth Kuro! Será diferente mañana cuando no esté Ya no habrá momento para tu felicidad Solamente vivirás pensando en donde estoy Vivirás atormentado pensando con quien estoy Solamente vivirás pensando en donde estoy Vivirás atormentado pensando con quien estoy Y con la bendición de mi papito Simón Curacuña que está en el cielo Y vamos ahí Maestro de maestros Conde Chávez Ocaña ¡Como dice, como dice, ¡alívar Perú! Viento que lleva las piedras Viento que lleva las piedras nunca más volverá Viento que lleva las piedras nunca más volverá Mi corazón herido Mi corazón herido ya tomó su decisión Me voy para olvidar tus traiciones malas Mi corazón herido ya tomó su decisión Me voy para olvidar tus traiciones malas Y el Perú lo canta Me voy, me voy lejos de tu lado Para no ver tus traiciones mentiras Atormentado de tus malas acciones Hoy me retiro lejos de tu lado ¡Como dice! Me voy, me voy lejos de tu lado Para no ver tus traiciones mentiras Atormentado de tus malas acciones Hoy me retiro lejos de tu lado Y arriba en las palmas ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Mira cómo baila Ruth! ¡Mira cómo goza Ruth! ¿Dónde están las mujeres, los varones? ¡Son mujeres, varones! ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? ¡Mira cómo baila Ruth! ¡Mira cómo goza Ruth! ¡Mira cómo baila Ruth! ¡Mira cómo goza Ruth! ¡Una juanpita! ¡Otra juanpita! ¡Una juanpita! ¡Otra juanpita! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Aquí de la cosa los varones! ¡Y ya no pueden los hombres! ¿Qué pasó con los hombres? ¡Eso! 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 ¡Una juanpita! ¡Así, así! ¡Una juanpita! ¡Así, así! ¡Una juanpita! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba los vecinos! ¡Dónde están los cerveceros! ¡Muchísimas gracias! ¡Ventuna, producciones! ¡A ver, ventuna! ¡Para los maestros! ¡Eduardo Chávez! ¡Cóndale Chávez! ¡Acaña! ¡Para Monifacio! ¡Acaña! ¡Qué bonito! ¡Para mis grandes amigos! ¡Suena y dicen! ¡Anda guaylas! ¡Perú! ¡Aquí está! ¡Su hija! ¡Ruturo! ¡Dónde! ¡Dónde, dónde estás amor? ¿Por qué no regresas? ¡Y para ti China María! ¡Tu canción! ¡Dónde, dónde estás amor! ¡Amor! ¡Por qué no regresas? ¡Dónde, dónde estás!! ¡Amor! Amor, ¿por qué no regresa? De día te ando buscando, de noche te ando soñando Vida de mi vida Regresa, regresa pronto, vuelve, vuelve pronto Pronto a mi lado ¿Dónde estás amor? Te ando buscando por todas partes ¿Dónde te has ido? ¡Escucha amorcito! ¿Dónde estás? ¡Hombres y mujeres! Triste, triste estoy, amor, amor, lejos de tu lado Triste, triste estoy, amor, amor, lejos de tu lado Seguro andas buscando, mientras te ando buscando Es de solitaria Regresa, regresa pronto, vuelve, vuelve pronto Pronto a mi lado Con tu ratata en la mano, desesperada estoy Ya no podré encontrarte, siento desfallecer Regresa, regresa pronto, te pido ya por favor Porque mi corazoncito no deja de palpitar Con tu ratata en la mano, desesperada estoy Que no podré encontrarte, siento desfallecer Regresa, regresa pronto, te pido ya por favor Porque mi corazoncito no deja de palpitar Y para mi mamita, si me han hurtado ¡Samanianino! 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 ¡Ara! ¡En la primera! ¡Con cariño! ¡Fue la bitania! ¡Ara! ¡Ara! ¡Mira como baila! ¡Mira como vamos a ver oscuro! ¡Uy! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! Y para los maestros, con mucho respeto Eduardo Chávez Conte Chávez Ocaña Polifacio Esa Rivera Eso, vamos, ahí, ahí Mira cómo goza, mira cómo baila La cariña así le anda vuelta en un pelo Eso, cintura, cadera, cintura, cadera Obridos, obridos, obridos Una vueltita Otra vueltita Una jovita Y otra movida Pobres y mujeres Bailando gozando el barrio oscuro Eso Y los elfiros en Perú Mira cómo tocan, mira cómo tocan Chibonditos Y para las solteras Arriba las solteras Los solteros Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video